Estamos finalizando, cerrando, aquí en Moscú, nuestro itinerario internacional para exhibir este proyecto que comenzó en San Pablo, Brasil, y prosiguió en la República Popular China. En relación a las empresas rusas productoras de generadores hidroeléctricos, han realizado desde el 2003 a la fecha una central hidráulica que se llama Caracoles, que está en este momento realizando una central hidráulica que se llama Punta Negra. Esta presencia aquí, además de mostrar el proyecto, es tratar y solicitar a las empresas rusas que participen en el mismo. En el sector nuclear, la empresa Rosatom ha sido reclasificada para participar en el concurso de nuestras cuarta y quinta central nuclear en Argentina, a través de las cuales Argentina pretende ya, siendo país señero en América Latina, guionero en América Latina en la energía nuclear, pretende introducirse en el ámbito del reino objecino. Y nuestra presencia aquí, con tan importante delegación de la República Argentina, y con tan importante presencia de funcionarios y empresarios de la Federación Rusa, no hace otra cosa que garantizar la transparencia y fundamentalmente solicitar y trabajar en pos de la mayor concurrencia posible de empresas a este proceso licitatorio. Muchísimas gracias señor ministro, muchísimas gracias al gobierno de la Federación Rusa, y muchísimas gracias a todo el pueblo de la Federación Rusa que ha hecho posible que en el marco de una cristal de tantos años, hoy estemos nosotros aquí cerrando esta importante exposición.